Yo me perdí entre la niebla y tú Por eso jura, por eso jura que no tienes miedo, que no es una locura, repetir te quiero Porque un amor con un silenciador dispara al corazón y que es de nuevo tú Soy tan tuya que me ofendo, yo prometo y lo mantengo, tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo, prometo, prometo Te juro muerto con amor eterno, si no es amor me va a salir al infierno Mas cuando llegue el frío y el duro invierno, este amor será un enorme incendio Y un grito siempre se hace como loca, desesperado porque no me toca No quiero de esta tarde sola sola, si no va a estar Tu mente, todo siempre será Tu mente, que nunca te arrepentirás Cuando haya crisis mándale a la luna, porque un problema tuyo también es mi problema Entre nosotros nos contamos todo y todos los demás no lo sabrán jamás Por eso jura Por eso jura Por eso jura sobre mi diario, en donde está tu foto, que siempre guardaré Que desgastado con besos y antos, que solo porto culpa, ya nunca lloraré Soy tan tú ya que me ofendo, yo prometo lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo, prometo, prometo El duro amor será un amor eterno, si dais amor me manciale al infierno Mas cuando llegue el frío y el duro invierno, este amor será un enorme incendio Y un grito siempre se hace como loca, desesperado porque no me toca No quiero tanto, tanto, solo, sola, si no va a estar Tu mente, todo siempre será Tu mente, que nunca te arrepentirás Soy tan tú ya que me ofendo, si yo prometo lo mantengo Tú eres mío, y yo de acuerdo, tú prometes, después mantengo Tú eres mío, y yo de acuerdo, sí, yo me ofendo todo Te Harley, que� andar un barrio數 Jura